Mi gente, les cuento que el día de hoy vamos a hacerle una súper broma a mi papá que ustedes no se imaginan. Mi invitada, mi cómplice. Pónganle cuidado. Miller dijo, camine vamos, lleve a esa muchacha a caminar porque ya le falta poco y eso es lo que le abre las caderas para que nazca al bebé que iban a hacer ahorita. Vamos a ver la reacción de él. Vamos a ver la reacción del abuelo. Papi, ¿eso no está duro de sacar? Sí, sí, porque eso en este verano está aquí. Mira, a ver. Mira, mira. ¡Ay! ¡Ay! Uy, papi, me están dando dolorcito por acá. Dolores, ¿cómo así que dolores? Ay, me están dando dolores, papi. Me están dando muchos dolores, seguro me hizo daño esa caminada de allá arriba. ¿Cómo así que dolores y luego? ¿Luego qué tanto le falta? Dos semanas. Dos semanas. A uno. Uy, no, papi. Yo a usted le dije que yo no me podía venir a caminar por acá, pero usted insistió. Yo no sé qué para que se me abriera. Obvio, no es que el ejercicio es bueno para que le abran las caderas. Uy, no, pero yo la embarré haciendo la casa a usted. Uy, no, sí, fue madre. ¿Ahora qué hacemos? Ay, no, papi, llame, llame. ¿Pero no es que no hay señal? Llame, ¿cómo que no hay señal? No, no, espere, espere. Au. ¿A quién llamo yo? Pues puta, por bien he puesto, por bien he estado en esta china por acá. Vamos a ver. Papi, trámpito. ¿Qué le pasó? Ay, no. Ay, papi, me están dando mucho dolor. Uy, no, bien, es altísima. Hasta le pasa lo que ponese ahí. Téntico, pero yo. Respire, respire, profundo. Au, papi. Ay, no, esperanzito. No, y no hay señal para llamar, ¿cómo hago? Dios mío, ayúdenme. Espacio, mija, espacio. Papi, la cabeza. Ay, mami, ven acá. Ay, venga, ayúdenme, que esta china que se le dieron dolores. Ay, mami. La cabeza, la cabecita. ¿Qué es la cabeza, oiga? Y usted, déjame, hermano. Yo le digo que vamos saliendo. Usted ya acabó. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. El niño va a nacer. Ay, amor. ¿Cómo él va a nacer? Ay, amor. Alba, una ambulancia. Vamos. Una ambulancia, papi. Venga. Ven, ven, ven. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Una ambulancia, papi. No, como. ¿Qué hago? Una ambulancia, papi. Una ambulancia. Una ambulancia. La vez solamente para decir. No, no, no. Ay, señor. Un ambulancia. Ay. No, 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 no. No, no, no. Es una puta carrera. Es una broma. Yo no tiene nada. Vaya, ah, asomada. Para que yo iba a tener miedo. El ministro también, hermano. La cámara escondida era mi hermanito que me ayudó en esta broma. Yo le dije, no me lleves a China por allá abajo. Yo le dije que no me trajera para el cafetal porque me podía venir el bebé. Sí, 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 sí. No, es que faltan pocos días para tenerlo, papi. Y antes que... A mí no le dije que él le salió a la cabeza. A mí ya sale, papi. Ay. Ay. Bueno, y ahora sí, de verdad, para subir a esta loma. Le cuento, papi. Ay, no. Ay, no.